Además de los servicios que tradicionalmente se ofrecen en los centros de capacitación para el trabajo industrial, en esta semana se tendrán algunos adicionales como servicios de salud, educativos y orientación sobre adicciones, entre otros. Es importante que la comunidad esté enterada para que acuda a aprovechar más bien los servicios que vamos a brindar, toda vez que los servicios van a ser completamente gratuitos. ¿El horario de atención cuál será? Mira, vamos a tener un horario de 8 de la mañana que inician las clases hasta las 3, 4 de la tarde que es cuando terminan los últimos grupos. Se pide a los usuarios que lleven el material que se requiere para el trabajo que se realizará. Invitaciones para toda la comunidad en general, que aprovechen ahorita que se está brindando este apoyo y que sepan que es completamente gratuito. Vamos a brindar servicios de todas las especialidades, de las nuevas especialidades como son servicios de belleza, mecánica, refrigeración, electrónica, además algunos otros servicios brindados con el apoyo de las instituciones municipales como son el centro de salud, como es el INEA, en fin, algunas dependencias del municipio. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.